En esta lección vamos a preparar nuestros archivos para la fase de diseño. Aquí tenemos la plantilla que hemos descargado de Freepeek y os voy a enseñar cómo tiene distintas carpetas justo aquí, que contienen los distintos iPhones, por lo que vamos a eliminar todo menos uno de los iPhones y el fondo. Ahora voy a abrir esto y vamos a ver cómo funciona este archivo. Aquí tenemos esta capa que es la correspondiente a la pantalla, como ves. Así que voy a pulsar Control justo aquí, sobre la pantalla. Luego voy a mi capa iPhone Gold y puedes ver que si lo muevo selecciono los mismos píxeles. Así que simplemente puedes pulsar Borrar cuando selecciones esto. Así que vamos a hacerlo y además puedes ver que no está afectando a esta parte superior, por lo que también puedes eliminarla. Simplemente ve aquí a tu iPhone y pulsa la tecla Borrar. Ahora tenemos esta ventana donde vamos a mostrar nuestra animación, por lo que ya está bien. Como he dicho, elimina todo lo que no necesites y simplemente haz clic en Guardar. Ahora voy a ir a Illustrator y voy a crear un archivo con el tamaño que más me convenga. Así que si vas aquí a tus opciones de móvil, puedes encontrar los distintos dispositivos móviles. Podemos elegir uno de 750 x 1334. Este es un buen tamaño, que de hecho es el del iPhone 6. Así que simplemente hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro lienzo aquí. Ahora lo que quiero hacer es ir a Archivo, Colocar o puedes pulsar Ctrl-Shift-P y busca esa foto que hemos descargado de Freepik. Simplemente colócala aquí y vamos a modificar el tamaño haciendo clic en uno de los lados y pulsando Shift. Colocaremos la imagen en el centro y ahora, si quieres ser organizado, ve a Ventana, Capas, para abrir esta ventana de capas. Haz doble clic justo aquí en el nombre y escribe algo así como imagen o fondo, lo que quieras, y bloquea esto. En la próxima lección vamos a empezar a trabajar en el diseño.